Llegué Como siempre un poco tarde Aparecí en mitad del baile Pero me subí a tus pies Pasé de solo mirar al suelo A bailar salsa en tu vuelo Con el mundo en tu salón Improvisaste una emboscada Contra todas las palabras Que no me podía decir Improvisaste dimensiones Donde todos los temores Mueren antes de existir Y será como el ar de quedar Sopla el impulso y me trae La mitad del cielo Y a veces nos vemos correr Delante del tiempo fugaz Supongo que ansiamos vivir En tiempos de paz Y en guerra me enseñas Que existe un lugar para ser Contigo un refugio de mar y raíces Y es que hay algo De huracán donde caminas Donde tocas dejas vida No me preguntes por qué Solo sé Que el invierno desespera Y en tu espalda es primavera Donde respiro de ti Y me dejas sabor a calma En medio de la batalla Soplas en mi cicatriz Y yo pido todos los avisos Me desnudo sin permiso Y me duermo en tu latir Y serás como el aire que da Sopla el impulso y me trae La mitad del cielo Y a veces nos vemos correr Delante del tiempo fugaz Supongo que ansiamos vivir En tiempos de paz Y en guerra me enseñas Que existe un lugar para ser Contigo un refugio de mar y raíces Contigo un refugio de mar y raíces Y a veces nos vemos correr Delante del tiempo fugaz Supongo que ansiamos vivir En tiempos de paz Y en guerra me enseñas Que existe un lugar para ser Contigo un refugio de mar y raíces Que existe un lugar para ser Oye, niña Muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!